Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto en presentar siempre un trabajo esta tarea me lleva un poco de tiempo está bien que hablo de memoria cometeré un montón de errores pero lo hago campero ¿cómo es? así nomás los camperos como si los camperos fueran tan todo así nomás disculpen la chanza en el año 1987 he grabado en mi volumen 27 y 28 me acuerdo que puse dos cassettes acá siempre hago esta aclaración porque duró muchos años el cassette yo me acuerdo que vendí los cassettes hasta último no me quedó ninguno creo ni de recuerdo y armé un CD que lo titulé Entre Milongas y Payadas hay una payada que hice con el payador Héctor Aldo Crubelier que en realidad no es una payada es un trabajo elaborado a modo de payada así dicen que las payadas más perfectas son las que se escriben pero es relativo entre las cosas lindas que hay para hablar en una payada voy al tema central había terminado el gobierno de Ricardo Alfonsín que un día cantando en un lugar le dije a don Ricardo lo tengo que felicitar porque jubiló al Manco Mecina mi viejo amigo el Manco Mecina se reían todos y entre todos los temas voy al punto central el tema se titula el austral y el bonaerense y sale a relucir en una forma simpática la formación social dio un hombre de la Patagonia a un hombre de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal pero sale a relucir los decretos que ponía el partido radical en ese momento y entre ellos entre todas las cosas había uno que fue muy gracioso cuando el doctor Ricardo Alfonsín quería poner la capital federal en en el pueblo de Viedma creo ¿no? si una cosa tan graciosa yo digo pero como puede ser que la gente crea semejante disparate conocí gente que salió corriendo a comprar un terreno en Viedma espero que les guste casi es una tira cómica suerte suerte gracias gracias y gracias gracias Música Música Entre tiples y bordonas, sembrando versos al vuelo Voy rastreando a ras del suelo, una décima dulzona Llevo recién a su zona, donde su prestigio ostenta Veré si al tirar las cuentas, saco algunas deducciones Si sus improvisaciones, van de acuerdo con sus metas Si permite payador, le daré la bienvenida En el jardín de la vida, cualquier yuyito da flor Voy a cantar por mi honor, como lo hace un caballero Que se ubique, solo espero, para este esguirima mental Pero lo fundamental, presentarse primero El que le habla es hoy Rupango, natal de la Patagonia Que en lírica ceremonia, le traigo al cristiano blanco El testimonio más franco, de mi territorio austral De símbolo fraternal, para hacer la integración De una pujante nación, productiva y federal Sin saber su apelativo, y en sus rasgos prominentes Pómulos sobresalientes, cepas del hombre nativo Al exponer el motivo, junto vamos a fallar Mejor dicho, intercatear Lo que la sapiencia narra Yo soy Jerónimo Par, amigo y hombre a la par Traigo delante dormida, su riqueza indescubierta Como una cerrada puerta, a la llave de la vida Donde el condor anila, rozando en la esfera azul Allí nace el caracú, de codiciado pelaje Y ágil recorre el paisaje, el elegante huemú Veo que si hay orgulloso, de su inmenso territorio Es por demás meritorio, todo cuanto sea auspicioso No resultará capioso, en este pacto formal Que responda como tal, lo que me puede decir Si acarreará por venir, trasladar la capital Buenos Aires siempre fue, la órbita donde gira El centralismo que aspira, destifrar y tomarte Pienso que es lógico que, miren hacia el interior Que si el cable conductor, alzado sobre el desierto Faro de un gigante puerto, por un país superior Creo haberle contestado, payador, a su pregunta Toda cosa tiene punta, cuando el momento se ha dado Pienso de haber cruzado, al querer interrogar ¿Qué opinión me puede dar? Como uno más de la Grey, sobre el proyecto de ley Del divorcio vincular Pienso que los sentimientos no se arreglan con papeles Si los cónyuges son fieles, son sólidos los cimientos Así soplan mal los vientos, es difícil tolerarse Eso es autocondenarse A una vida marginal Como antídoto del mal Mi receta es divorciarse De divorcio y de adulterio Hablan ya las escrituras Las meludosas lecturas Hechas con alto criterio Su fondo es profundo y serio Eres su vital raíz Yo elevando la cerviz Contesto sin inmutarme No necesito casarme Para ser un ser feliz Veo que muy alto vuela Por su respuesta tamaña Yo vengo de la montaña Usted y un aula y la escuela Un mismo fin nos anhela Cada cual con su versión Siendo buena la intención Es justo que un juicio se abra Están de malas palabras Cuando habla el corazón Y después de haber fundido El crisol de la hermandad Por nuestra argentinidad El intento está cumplido Yo me siento conmovido Por el altísimo honor De un modesto servidor Quiero que lo mismo piense Va mi abrazo bonaerense A un hijo del interior Y después de haber fundido No. Seccionó Conmovido Gracias.